No cabe dudas que la pandemia por el COVID-19 ha afectado a la economía mundial y está dejando graves consecuencias al sector agrícola de la provincia de Córdoba. ¿Por qué cayó el valor de nuestra producción? Un informe del Departamento de Información Agroeconómica de la Bolsa de Cereales de Córdoba. Hola Iván, bueno antes que nada también es un gusto estar con vos desde esta forma como a todos nos tiene acostumbrados desde que empezó esta pandemia. Bueno, obviamente como ha afectado todos los sectores, no solamente de los trabajadores autónomos o de otras industrias, sino también al agro le ha afectado esta pandemia. Cuando nosotros analizamos los precios que nosotros estábamos esperando en enero a la cosecha, y vemos los precios que efectivamente hoy el productor está recibiendo, vemos que ha habido una merma importante. Esto principalmente ha sido por distintas variables, una de ellas la cae en el precio del petróleo, la menor actividad económica a nivel global, y buenas variables productivas a nivel del hemisferio sur que han deprimido los precios. Ya veníamos en un contexto así, y lo que ha hecho el coronavirus no ha sido más que acrecentado. Entonces, lo que hemos visto es que en los últimos cuatro meses el valor de la cosecha de Córdoba ha perdido aproximadamente 700 millones de dólares, donde el gran perjudicado también es el maíz, con cerca de una pérdida de estos 700 de 400 millones de dólares y el resto para la soja. ¿Qué quiere decir esto? Que son montos mucho más bajos que van a recibir no solamente los productores, sino también los distintos eslabones de la cadena agroindustrial por esta gran caída en los precios, y obviamente eso no tiene efectos. Por un lado, en lo que es la generación de divisas para el país, y por otro lado, lo que es el movimiento obviamente de la economía local que se resiente por esta caída de los precios. Cuando baja el precio del petróleo, por ejemplo, hay menores incentivos a transformar granos en combustibles, en biocombustibles. Entonces, de esa manera, uno consume más petróleo, o tiende a comprar más petróleo en lugar de demandar más biocombustibles, y eso hace que haya una mayor oferta de grano disponible. ¿Por qué se generó esta baja en el precio del petróleo? Bueno, básicamente por dos cuestiones. Por un lado, una guerra comercial entre países productores de petróleo, como Rusia, Arabia Saudita, que han tirado los precios, han hecho que los precios bajaran. Y por otro lado, tenemos lo que es el coronavirus, que el principal efecto fue una caída en la demanda de la actividad económica global, y eso obviamente se traduce en un menor consumo de energía, que obviamente hizo que los precios se desplomaran, y eso obviamente hace que los incentivos a transformar en otras fuentes de energías renovables sean menores y haga que los precios de los granos hayan caído muchísimo, porque hay una mayor oferta de granos. ¿Por qué es soja y maíz? Estamos teniendo muy buenos niveles de cosecha en el hemisferio sur, lo que es Brasil, Argentina, lo cual eso no es una buena noticia para los precios, pero ahora todas las miradas están puestas en Estados Unidos, donde ellos están sembrando. Están sembrando áreas récord para soja, para maíz, y la están haciendo a un muy buen nivel, a un muy buen ritmo, lo cual eso permite asegurar que están sembrando en su ventana óptima, y que si están dadas las condiciones meteorológicas, podría llegar a tener niveles de producción muy abundantes. Así que el maíz, un panorama un poco más complicado, no en el que pensábamos hace seis meses, pero la verdad que con el coronavirus cambió completamente, y por el lado del trigo, ahí ya tenemos otra situación donde, por un lado tenemos el mercado internacional, donde los principales exportadores están restringiendo su oferta de grano, principalmente porque el trigo es un cereal que se destina al consumo humano, entonces para asegurar la alimentación de su población, restringen las exportaciones, y eso hizo que el precio internacional aumentara o no cayera, como el de soja y maíz. Y en el plano local, tenemos una demanda muy activa, donde el sector molinero aún tiene que comprar cuatro millones de toneladas, hasta que entre la nueva campaña, entonces eso puede llegar a generar oportunidades de precios, para los productores que aún dispongan de cereal.